Traigo un mandato. Por favor, todas y todos, dejad de reíros de Inda. Por favor, dejad de reíros de Inda. Cada vez que voy a un sitio, aún el mismo chiste, pero es que cada vez que quiero saludar, me acuerdo de Federico Trillo, del PP, que si estuviera aquí diría, qué gusto saludaros, gente de Moratalad. En fin, qué gusto estar aquí, gente de Salavilla, Sáconia, Tetuán, por supuesto, gracias a los círculos. Organizar estas cosas siempre es complicado y, como siempre decimos, es como la música de las películas, que tanto mejor es, cuanto menos se nota. Así que gracias por el esfuerzo para que podamos estar aquí tanta gente. Un domingo decía Oscar Wilde que lo malo de la democracia es que te quita muchas tardes libres y algún que otro. Domingo también. Gracias por estar aquí. Podríamos estar por ahí con la bicicleta, rodando, pero estamos aquí porque también nos estamos jugando nuestro futuro. Prometimos durante la campaña electoral que el miedo iba a cambiar de bando. Con esto no queríamos simplemente asustar a nadie ni pensar en términos de revancha. Simplemente estábamos diciendo que en tanto en cuanto los poderosos no tuvieran un poquito de miedo al pueblo, iban a seguir meándonos y diciéndonos que llovía. El miedo ha cambiado de bando, pero nos hemos dado cuenta de algo que nos ha llenado de alegría. Y es que no solamente el miedo ha cambiado de bando, sino que también ha cambiado la ilusión de bando. Y ahora ellos son los que están desilusionados y nosotros llenos de ilusión. Así que gracias, gente. Se han asustado y por eso nos encontramos cosas como las de ayer, de las tarjetas estas black, las tarjetas negras, las tarjetas fantasma. Y salen ficados algunos a intentar hacer un poquito de propósito de enmienda. Ya no nos vale. No nos vale que al día después, porque ha salido de los medios, los ex de sus partidos o de los sindicatos, todo el mundo sabía que existían esas tarjetas. Pero son unos hipócritas. Ocurre como en esa novela de Dickens, de Oliver Twist, que solamente eres ladrón si te pillan. Pero si no te pillan, pues todo va. Si recordáis el otro día el Caradura de Puyol, por cierto, Puyol, una persona que llevaba también, se sabía, mucho tiempo robando y que fue siempre él y su clan tapado, encubierto por el Partido Socialista y por el Partido Popular. Todo el mundo sabía lo que estaban haciendo los Puyol, pero los dos grandes partidos, en caso de que perdieran la mayoría absoluta, necesitaban tirar de Convergencia y Unión. Y ahí estaba. Jordi Puyol, siempre amable para brindar su apoyo. ¿Recordáis aquel programa de televisión de las cerezas de Felipe González y Puyol, diciéndole el uno al otro, uno rodeado de casos de corrupción en aquel momento, Felipe González, Los Gals, Roldán, el BOE y Puyol, en los asuntos de Banca Catalana y diciéndose uno al otro, qué gran estadista eres. Y el otro le decía, pues anda que tú, no, no, tú más, tú más, no, no, tú, tú sí que eres un jefe de Estado. Y los dos ahí tirándose flores y flores porque los dos sabían que eran, como dicen en América Latina, caimanes del mismo foso. Os decía que ahora salen expulsando del partido a la gente como si eso nos sirviera. Ya no nos sirve, ya no nos sirve. Queremos que los corruptos paguen su responsabilidad. Queremos que los que han robado devuelvan el dinero que han robado. Y queremos que la responsabilidad política se pague. No nos bancamos más que las responsabilidades políticas aquí se paguen como las responsabilidades personales. En política, la responsabilidad no se solventa pidiendo disculpas, se solventa dimitiendo. Y sabemos, sabemos que el jefe del Estado la hizo muy gorda y dijo, me he equivocado, no volverá a pasar, pido disculpas. Y ya con eso cree que estaba solventado. Pues no. Y por tanto ya os digo, no nos creemos que ahora vengan aquellos que han durante mucho tiempo disfrutado de esas tarjetas en negro. Que incluso, fijaos, cuando llega la nueva dirección de banca ya salvada con nuestro dinero, dicen, uy, queda poco tiempo. Y empiezan a quemar las tarjetas y se gastan decenas de miles de euros, corriendo, corriendo. No vaya a ser que se la quitemos. Fijaos qué expresión más clara de la gente que estaba en política, como dijo en aquella conversación un político azaplana del PP, están en política para forrarse. Y lo sabemos de los partidos de la derecha, lo sabemos de la patronal, pero no se estremece que también hayan estado ahí sindicatos o partidos que supuestamente estaban en esos lugares para ejercer el contrapoder y no el poder. Podemos surgió, fijaos, y ha roto el espejo de la madrastra. Ese espejo que ni siquiera nos decía que éramos los más guapos del reino, sino que directamente, fijaos, nos ocultaba el rostro. Hemos roto ese espejo donde ni siquiera nos sentíamos reflejados y hemos empezado a encontrarnos a nosotras mismas y a nosotros mismos. Y por eso, fijaos, hemos dicho que han empezado a tener miedo, porque la derecha, el poder, no tiene miedo a la izquierda, no tiene miedo a los partidos, tiene miedo al pueblo, tiene miedo a vosotros. Y cuando de repente habéis crecido en conciencia y habéis dicho hasta aquí hemos llegado, fijaos los cambios que habéis logrado en apenas unos meses. Así que animaos porque os queda todavía mucho tiempo por delante para seguir ilusionándonos nosotros y asustándonos a ellos. Venimos de muchos sitios, no venimos de la nada. No hemos nacido de cualquier lugar. Es verdad que, como decía el compañero, mucha gente había tirado la toalla y decían, no me merece la pena, es que me produce asco todo lo que tiene que ver con la política institucional. Y fijaos, nos engañaron con la mentira de que éramos apolíticos. No, teníamos nuestra concepción de la política, pero nos obligaron a ser apartidistas, a alejarnos de las elecciones. Profesor de la Facultad de Ciencias Políticas me encontraba con alumnos e incluso con profesores. Un día un profesor me dice a la facultad no politicen las cosas. Era la Facultad de Políticas. Ayer en la serie entrevistaban a un profesor amigo al que tengo cariño, Fernando Vallespín y un buen profesor de Ciencia Política, pero que siempre se ha dejado querer por los grandes partidos. Le hicieron director del Centro de Investigaciones Sociológicas. Me consta que lo llevó como con cierta carga. Pero siempre está ahí como... Bueno, pues ayer le entrevistaron lo de las tarjetas, la casta, el cansancio. Demonios. No citó la palabra Podemos en ningún momento. Era como el bueno del Pedrito Sánchez que le dijeron no cites Podemos. Como los niños que si no te nombran creen que desaparece. Pues no. Aquí estamos, compañeras y compañeros. Aquí estamos. Aunque no nos nombréis, existimos. Es verdad que hace unos meses hablamos con partidos políticos y sindicatos diciéndoles hay una crisis espectacular que está golpeando a las mayorías aquí, en esta zona, a la mitad de los hogares. Y nos dijeron aquello que le dijo Stalin a Churchill cuando le planteó que se incorporara a las negociaciones de Yalta y Potsdam al terminar la Segunda Guerra Mundial. Y le dijo Stalin y estos del Vaticano ¿cuántas divisiones militares tienen? Pues algo similar nos dijeron a nosotros. Oye, ¿y vosotros, los de Podemos? ¡Ja, ja, ja! ¿Quiénes sois? ¿Cuántas divisiones tenéis? No sois nadie. Y dijimos, bueno, pues vamos a contarnos. Y ahí estamos subiendo y subiendo y subiendo. Hoy ha salido una encuesta que como todas las encuestas siempre decimos no nos gustan, no nos fiamos mucho. Solamente hay un dato que nos interesa de las encuestas que es la tendencia que es donde no pueden mentir. ¿Y qué dicen las tendencias? Que Podemos sube y sube y sube y sube mientras que el bipartidismo baja y baja y baja. Venimos, os decía, de muchos sitios. Tenemos memoria. Y quiero aprovechar para decir algo que es muy importante. Si uno no sabe de dónde viene corre el peligro de pensar que está descubriendo el Mediterráneo. Si uno no sabe de dónde viene corre el riesgo de no conocer quienes anticiparon nuestra rabia. Si uno no sabe de dónde viene corres el riesgo de que a veces te fallen las fuerzas y no busques atrás porque no lo sabes ejemplo para seguir peleando. Leía hace poco un libro sobre la Comuna de París de 1871. Ese esfuerzo de gente loca muchas mujeres muchos hombres que decidieron levantarse contra la opresión. Decidieron levantarse contra la monarquía de Versalles y también contra Prusia, la Prusia de Bismarck en aquel momento. Aquellas locas y locos, dijo Marx, se atrevieron a asaltar los cielos. Fueron derrotados por ser demasiado buena gente. Al final, fijaos qué cosa más espectacular. Bismarck había derrotado al ejército francés y estaban sus cárceles llenas de soldados franceses que eran casi todos campesinos que odiaban a la gente de las ciudades. Y Bismarck prefirió soltar a los soldados franceses para que pelearan contra los comuneros diciendo me parecen más peligrosos los comuneros que me pueden contaminar a la gente de mi país ideológicamente antes que el ejército francés al que ya lo derrotaré otra vez y soltó fijaos a los soldados para que pelearan contra los comuneros. Al final lucharon ya digo contra dos ejércitos fueron derrotados con toda la dignidad y en una escena que contaban en el libro van atados en una recua presos camino de la cárcel los comuneros y un general a caballo para a la fila y le dice al sargento sácame a los que tienen el pelo blanco ¿por qué? que me saques a los que tienen el pelo blanco los saca los pone contra una pared y allí mismo los fusila y le pregunta el sargento al general ¿por qué has hecho eso? dice porque los que tienen el pelo blanco ya estuvieron y conocieron y supieron de la revolución de 1848 y si estuvieron allí y vuelven a estar aquí esos saben lo que están haciendo pues sabéis que os digo que gracias a los que tenéis el pelo blanco porque la democracia la trajisteis vosotros no la trajo Furada no la trajo el rey no la trajo Suárez la trajisteis vosotros y vosotros gracias compañeras y compañeros gracias y caos que venimos os decía de muchos sitios venimos por supuesto del 15M pero no somos el 15M por cierto aprovecho para decir lo que siempre pregunto si el 15M está muerto ¿por qué demonios somos tantísima gente aquí esta mañana de domingo porque no está muerto el 15M ¿cómo va a estar muerto? si fue lo mejor que nos pasó mucho tiempo pero no somos el 15M mentiríamos el 15M no se puede representar es demasiado rico demasiado plural es como ese cuento de Borges donde un emperador caprichoso le pide a sus cartógrafos que le hagan un mapa bien detallado del imperio le hacen un mapa que ocupa toda una ciudad y el emperador monta en cólera porque dice que en ese mapa faltan sus robledos sus halledos sus parques y allá que se ponen a trabajar denodadamente los cartógrafos y le hacen un mapa que ocupa toda una provincia y el emperador se pasea por el mapa y dice aquí faltan los rostros diferentes de mi pueblo los estucos de mis palacios mis colecciones de pintura mis estatuas y allá que se ponen a trabajar otra vez los cartógrafos y al final para contentar a ese emperador caprichoso le hacen un mapa que coincide puntualmente con el imperio y entonces termina el cuento diciendo ese mapa muy veraz muy cierto pero inútil porque no puedes hacer nada con él duerme hecho jirones en ciudades derruidas habitadas solo por monos fijaos que este cuento de Borges es lo mismo que ocurre con el intento de representar al 15M nadie puede representar toda su pluralidad y nosotros tomamos una decisión entendimos que teníamos que dar un salto sabíamos que veníamos de muchos sitios veníamos de militancias en fuerzas políticas de izquierda veníamos de militancia social veníamos de militar en el frente cívico que nos enseñó mucho el frente cívico de Anguita que nos enseñó que había que bajar la banderita de cada uno para que se vieran las banderas de los demás decidimos dar un salto porque entendimos fijaos que la última vez que se asustó el poder fue cuando Siriza estuvo a punto de ganar las elecciones en Grecia fue la última vez que realmente se asustaron y entendimos que si se asustaban por eso había que arrebatarles eso que era su joya de la corona fijaos que nos dicen por ejemplo en Madrid no no os presentéis a ningún sitio si es que están los ayuntamientos muy endeudados no os presentéis y ahí tenemos al Partido Popular locos porque no saben a quién presentar porque están asustados ante la posibilidad bastante probable de que pierdan el Ayuntamiento de Madrid entendimos que debíamos que debíamos disputar el poder institucional y ahí dimos ese salto fijaos que entendimos que teníamos que romper los marcos en los cuales nos estaban intentando situar si tú te sitúas dentro del marco que ellos te colocan es imposible que salgas y veíamos que éramos como la mosca chocando contra el cristal y chocando contra el cristal y chocando contra el cristal había que romper esos marcos y allá que nos lanzamos a inventar la tuerca y de la tuerca Pablo con su genio saltó a los medios de comunicación y le decían ¿qué haces ahí? y le regañaban ¿qué haces ahí? los puros los que siempre lo saben todo a priori ¿qué haces ahí? pues disputándoles la hegemonía que decía el bueno de Gramsci es decir disputándoles el sentido común y de pronto mucha gente vio al de la coleta y dijo yo pienso como ese a mí me gusta lo que está diciendo ese chico me gusta cuando derrota a esos arrogantes impunes y de repente fijaos por esa simple aparición empezamos muchos o empezasteis muchos a veros reflejados en esas ideas Gramsci nos enseñó que teníamos que disputar poco a poco el sentido común para que no fuera el de ellos siempre que hablo de Gramsci recuerdo que Mussolini lo encarceló y el fiscal en el juicio le dijo usted tiene que estar en la cárcel para que no piense durante 20 años y siempre que recuerdo esto me acuerdo de Floriano el portavoz del Partido Popular porque va Floriano el sinvergüenza y dice el otro día sin que se le mueve un músculo de la cara muy relaxing cup of café con leche dice claro es que la culpa de que exista Podemos y que tengan tanta fuerza las tenéis los de las televisiones porque si no los hubierais sacado pues la gente no los hubiera votado nos ha jodido mayo con que llueve fijaos que cara dura que concepción de la política lo importante no es que haya gente que tenga que sentirse representada por otra manera de enfrentar la política sino que dice no, no, no ocultarlo porque si lo ocultamos la gente no lo ve fijaos que esa gente es la que nos ha estado gobernando sinvergüenzas y mediocres nos hemos despistado amigas y amigos nos hemos despistado demasiado ¿cómo es posible que nos haya gobernado aquí en Madrid Ana Botella? ¿qué nos ha pasado? ¿nos volvimos locos o qué? fijaos que seguramente sabemos que no vivimos por encima de nuestras posibilidades ellos han vivido por encima de nuestras posibilidades con esas tarjetas fantasmas pero también fijaos creo que nos hicieron que nos despistáramos yo recuerdo me fui pronto de casa y recuerdo un día que me llamaron a la puerta a ofrecerme a mí en aquel momento estudiante a ofrecerme un crédito te llamaban a la puerta de tu casa a ofrecerte créditos y tú hacías tus cuentas y decías ah pues seguramente voy a poder pagarlo y fijaos un poco nos envilecimos y nos creíamos que éramos ricos porque la casa que compramos que nos costó un dinero se multiplicó por cinco y creíamos que éramos cinco veces más ricos pero era mentira porque no podíamos irnos de esa casa a ver si no de dónde íbamos a vivir pero mucha gente cayó presa de esa locura recordad el anuncio de Halcón Viajes donde Curro veraneaba en el Caribe y de repente todos nos íbamos a veranear al Caribe no vivimos por encima de nuestras posibilidades pero vivimos por encima de nuestras necesidades aprendamos aprendamos porque en ese vivir por encima de nuestras necesidades nos engañaron nos hicieron creer que existía el capitalismo popular que eso es como no, no voy a poner ejemplos que luego se enfadan oximorones palabras que se niegan la una a la otra os decía fijaos que en un momento dado la gente que pusimos en marcha Podemos nos asustamos nos asustamos porque pensábamos que existía el riesgo de que latinoamericanizase en España como había ocurrido en el continente hermano en los años 80 el partido popular tenía muy clara su estrategia a la gente joven más compativa la echaban de España hemos hablado durante todo el año pasado porque no tenemos cifras pero sabíamos que había medio millón de jóvenes fuera han salido hace unas semanas las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística un millón de jóvenes expulsados de su país hay si estuvieran aquí me río yo de lo de Ferguson sin guillotina no haría falta aunque la guillotina es verdad que en términos históricos y esto es mera historia ha tenido efectos pedagógicos fijaos que a menudo dicen no, no es que hay otros países de Europa que tienen monarquía y dices hombre no es lo mismo en primer lugar porque las monarquías de Europa todas todas se enfrentaron a los fascismos mientras que la nuestra no Alfonso XIII apoyó al general Franco Juan de Borbón lo apoyó y el rey Juan Carlos se crió en sus gallegas ubres fijaos además que en muchos países de Europa es verdad que la monarquía reinó pero después de haber caído un par de veces el hacha o la guillotina y en España el único monarca decapitado fue uno esquiando que eso no tiene virtudes pedagógicas de ningún tipo pero no importa dejemos eso de lado que no es lo que nos importa os decía que teníamos miedo de que un millón de jóvenes fueran expulsados de España y ya no estuvieran aquí para pelear que a los mayores de 50 años con paro de larga duración les resignaran y que los economistas esos que supuestamente lo saben todo les dijeran no es que ya no eres rentable económicamente y tienes que asumir que ya no tienes un espacio porque no eres rentable te mueres pronto mejor a la gente fijaos joven igualmente les decían tranquilos tranquilos ya os tocará seguid formando seguid formando que ya os tocará a las mujeres os intentaron convertir otra vez en sospechosas intentaron otra vez que asumierais con culpa vuestra propia existencia y nos toca decir si somos honestos gracias mujeres porque habéis sido vosotras las que habéis expulsado a Gallardón con vuestra pelea no ha sido nadie sino vosotras diciendo basta tomemos nota en cuanto anunciaron esta ley estos sinvergüenzas solamente por conseguir votos alguien les dijo vamos a retrotraer 35 años la ley de interrupción voluntaria del embarazo porque tenemos ventajas conseguimos votos a las mujeres que son sois una de cada dos ciudadanas y ciudadanos las tenemos otra vez asustadas bajo sospecha sometidas era todo ganancia y al final al principio recordad muchas os quedasteis en shock las primeras manifestaciones había muy poca gente muy pocas mujeres y casi ningún hombre hombres a ver si nos enteramos de que las peleas no son solo de las mujeres también son nuestras a ver si nos enteramos de que hay un contrato sexual patriarcal en nuestro país fijaos que estabais en shock y la gente más joven no entendía como podían perder ese derecho y nos pasó un poco como mis estudiantes que a menudo creen que la leche viene del tetrabric porque no han pensado que existen las vacas y olvidamos fijaos algo que es una ley y es que las luchas de ayer son los derechos de hoy y las luchas de hoy van a ser los derechos de mañana y se demostró de repente os disteis cuenta de que estabais a punto de retroceder un tercio de siglo y salisteis a protestar y mostrasteis los dientes y dijisteis que no estabais a soportarlo y ahí está el resultado el sinvergüenza y el caradura de Gallardón fuera este gobierno con una baja más y vosotras más empoderadas gracias mujeres os decía por ir casi terminando que cuando pusimos en marcha podemos teníamos el susto de que nos quedáramos en la resignación de que los economistas dijeran que no hay alternativa de que los dos grandes partidos cambiaran la constitución para decirnos que lo prioritario era pagar la deuda por encima del gasto social que los más combativos estuvieran fuera que las mujeres silenciadas que la jerarquía católica siguiera insistiendo en esa suerte de resignación que país raros somos que debe ser la única jerarquía católica de las pocas que no le gusta el Papa Francisco lo entendemos yo siempre digo que Francisco ha salido raro después de los otros dos ha salido raro porque la frase que más hemos repetido todos del Papa Francisco es este va a durar poco que nos soltaba como raro un Papa que hablara de los pobres un Papa comprometido un Papa que cuestionara de una manera clara el propio privilegio de la iglesia bueno os decía que teníamos que mover ficha y eso es lo que hicimos tiramos una piedra en el estanque esperando que hiciera olas y vaya si ha hecho olas vaya si ha hecho olas en la tele siempre empiezas a hablar te empiezas a interrumpir y a veces haces frases muy categóricas y otro día yo dije pero si el rey ha abdicado por culpa de Podemos ¡ala arrogante! ¡Ponero arrogante! Podemos me gusta pero tú no a mí antes Podemos me gustaba mucho pero ya no es lo que dicen siempre los que nunca te han votado al principio estaba muy bien pero es que ahora ya se ha degenerado ha degenerado ¿no? y yo pregunto y si no ha sido por nosotros ¿por qué esa prisa? ¿por qué esa prisa del rey en conseguir que el parlamento le aprobar una ley orgánica que lo aforase pues porque tenía muy claro que si nosotros llegamos al parlamento no vamos a forar al rey sino todo lo contrario vamos a preguntarle oye si cuando llegaste a este país no tenías dinero ¿por qué tienes dos mil millones de dólares en una cuenta extranjera? y le diríamos estamos hasta las narices de que a un electricista un fontanero que te pregunta con IVA o sin IVA en la factura o a alguien que está recibiendo trescientos cuatrocientos euros de ayuda y hace una chapuza nuestros dirigentes les insulten al tiempo que nuestros máximos dirigentes tienen cientos o miles de millones en Suiza que no que nuestra gente es la gente de abajo y no vosotros y si queréis darnos lecciones darlas con actos con hechos y no con palabras que ya nos queremos decían hasta los perros les laven ayer me decían antes de ayer en un acto decían es que no somos perroflautas somos loboflautas y eso les asusta os decía fijaos ya digo que quiero ir terminando para que podamos dialogar os decía que teníamos que romper muchos marcos teníamos que romper ese sentido común teníamos que jugar fuera de su marco lo que yo siempre cuento a mis alumnos del monje Zen que ha dedicado toda su vida a enseñar a su discípulo a diferenciar entre lo que es verdadero y lo que es falso entre lo que existe y lo que no existe y llega la última lección y le pone un palo de avellano encima de la cabeza y le dice si me afirmas que este palo existe te daré con él en la cabeza si me dices que no existe te daré con él en la cabeza y se guarda silencio te daré con él en la cabeza la única solución es que le quites el palo y le digas ¿y ahora qué? ¿listo? Jesús Ibáñez nuestro maestro en Madrid al que tanto quisimos y queremos y que tanto nos enseñó nuestro sabio nos decía que poniéndonos este ejemplo yo siempre cuento que él siempre nos ponía ejemplos de todo un hombre súper sabio y cuando yo llegué a Alemania el primer día a estudiar un profesor nos decía los ejemplos son la muerte del pensamiento los ejemplos son la claudicación del pensamiento quien pone ejemplos es que no sabe hacerlo abstracto los ejemplos son la muerte del pensamiento yo recuerdo que levanté la mano y dije perdone ¿podría poner un ejemplo? Jesús Ibáñez nos hizo desobedientes nos hizo decía Jesús Ibáñez con el ejemplo del monje Zen que cuando algo es necesario e imposible hay que inventar una nueva dimensión si es necesario que no me des con el palo en la cabeza pero es imposible con las reglas que me has marcado o me invento una nueva dimensión o me das con el palo en la cabeza y eso hemos sido Podemos gente a la búsqueda de una nueva dimensión le rompimos lo que más les asusta le rompimos la impunidad seguimos siendo el país de usted no sabe con quien está hablando ahí tenemos a Esperanza Aguirre que cuando quiere nos mandan a los policías que están deseando recibir órdenes para detener a los sinvergüenzas les mandan a disolver el 22M la marcha de la dignidad o les mandan a ir contra la gente humilde en cambio cuando los policías hacen su trabajo huye les arrolla la moto les desobedece porque siguen pensando que España es su cortijo igual con las tarjetas lo acabamos de ver pero de repente fijaos surge Podemos ellos saben que no vamos a hacer eso que dicen en Venezuela que los bomberos no se pisan entre sí la manguera nosotros no vamos a hacer lo que ha hecho el PSOE con el PP y el PP con el PSOE que es ocultarse las vergüenzas y llega el PSOE y no le hace una auditoría al PP y llega el PP y no le hace una auditoría al PSOE y nosotros saben que no van a jugar con nosotros somos ese pueblo del chiste de nuestro filósofo nacional que no es ortera ni sabater que es el roto donde las masas llegan enfurecidas y el capataz le dice patrón patrón llegan las masas están muy enfadadas y le dice patrón despídanlas pero es que no tienen trabajo quítanles las subvenciones es que no reciben subvenciones pues derriben sus casas es que no tienen casa coño estamos perdidos de alguna manera fijaos hemos llegado de fuera de la política no vamos a quedarnos en la política y de repente saben que con nosotros no pueden transar me moría de la vergüenza el otro día con Puyol regañando a los políticos y recordáis con que les amenazaba con tirar de la manta que político ha tirado de la manta ninguno mentirosos basta que digan cuidado que tiro de la manta y de repente todos tranquilitos y dejan aguanta Bárcenas fuerza fuerza Bárcenas porque aquí eres ladrón solo si te pillan y en ese juego de la casta política ellos son conscientes de que si te han pillado te fastidias no van a ir contra ti pero en el pacto ese de homertá mafioso tienes que guardar silencio y de repente saben que nosotros no vamos a jugar con eso ¿cómo no van a tenernos? miedo rompimos también otro marco fijaos que nos quisieron decir esto es una cuestión entre la izquierda y la derecha está la derecha que es el PP está la izquierda que es el PSOE y vosotros sois la izquierda de la izquierda de la izquierda dijimos no ese juego solamente os interesa a vosotros para seguir engañando a la gente recuerdo una charla con Pablo en Jerez de la Frontera que después de la charla se levantó una chica de 40 años llorando diciendo pero pero no sé qué hacer porque yo siempre el voto útil yo siempre el voto útil y ahora decís que no que no sé qué hacer y la mujer como rota porque le habían metido en la cabeza que solamente existía la posibilidad de votar por la Coca-Cola o por la Pepsi-Cola y fijaos que hemos roto esa tendencia nunca nunca incluso la encuesta de hoy que os digo que no me resulta muy fiable como me ocurre casi siempre con las encuestas porque sabemos cómo se hacen nos interesa la tendencia y la tendencia es clara en dos cosas que Podemos sube y que el bipartidismo cada vez es menor es que ya no están ni en el 50% y van cayendo y cayendo cómo no van a tener miedo si saben que con nosotros no va a haber ningún tipo de acuerdo lamentamos lamentamos el fallecimiento del señor Botín no lo lloramos yo conté que ese mismo día que murió Botín murió en Santander una abuela una abuela que había estado en la cárcel durante el franquismo que había trabajado toda su vida que ahora tenía una pensión muy exigua y con la pensión estaba sosteniendo a sus hijos y a sus nietos que notaba como su lucha se le estaba yendo entre los dedos por esta estafa que la llaman crisis se murió esta abuela que es de esa gente que os decía del pelo blanco que trajo la democracia ¿quién se acordó de ella? nadie y todo el mundo diciendo hay Botín por aquí hay Botín por allá que el señor lo tenga en su gloria en cualquier caso fijaos nos resultó muy relevante nos enteramos en su última cena con periodistas que nos dijo ando profundamente preocupado por lo que está pasando en Cataluña y por la existencia de Podemos bueno pues algo estaremos haciendo bien cuando los poderosos en sus cenas hablan de nosotros con preocupación seguid preocupándoos porque vamos a seguir hacia adelante sin miedo y lo último de verdad lo último de verdad para que podamos hablar rompimos el eje derecha izquierda dijimos no con Cañamero esto no es una cuestión de extrema derecha de extrema izquierda sino de extrema necesidad os queréis ubicar en el eje derecha izquierda y que nos ubiquemos nosotros en ese eje para colocarnos en el extremo para colocarnos en los márgenes pues no nos da la gana preferimos hablar de arriba y abajo y hablar de la casta porque si hablamos de derecha de izquierda parece que sois diferentes pero si hablamos de la casta tenéis demasiadas cosas en común y decidimos dejar los carnets al lado y las ideologías y decidimos poner en marcha una formación política donde no le preguntamos a nadie de donde viene no le preguntamos a nadie que ha votado no le preguntamos a nadie como se ubica ideológicamente y ellos insisten haced un front de izquierdas que no que lo que nos interesa es la unidad de la gente ellos insisten no, no la unidad ideológica que no que nos interesa la unidad de la gente que entiende que está perdiendo su democracia preferimos fijaos entender que hay muchas más cosas que nos unen que cosas que nos separan o es que creéis que en Gamonal en el barrio de Burgos donde sacó mayoría absoluta el Partido Popular en Burgos y en el barrio de Gamonal cuando se levantaron contra ese desperfecto que les hicieron en sus economías impidiéndoles aparcar el coche con el que iban a trabajar porque encima no hay transporte público suficiente se levantaron creéis que lo sensato era decirle oye ¿tú qué haces aquí? ¿tú qué votaste al Partido Popular? ¿ahora no puedes protestar? ¡Qué absurdo! ¡Qué absurdo! Lo entendimos con absoluta claridad en Podemos y dijimos aquí no se piden carnez a nadie aquí cabe todo el mundo hay demasiado votante incluso militante del Partido Socialista que está avergonzado de sus dirigentes hay gente que ha votado al Partido Popular hastiada de votar al Partido Socialista y que también están hastiados de la decisión que han tomado ¿qué pasa? ¿les vamos a pedir cuentas? Pues no que no nos separen las ideologías aquí cabemos todas y todos que no nos separen con las cosas que les interesan a ellos nos interesa la unidad del pueblo no organizarnos por ideologías que nos rompen termino hay una cosa que es central en Podemos y es que sabíamos que las viejas instituciones no funcionan pero siguen ahí y las nuevas son muy promisorias nos llenan de ilusión pero todavía no han llegado crisis una palabra que viene del griego del mundo de la medicina significa decisión el momento crítico era cuando el enfermo sanaba o moría crisis decía Gramsci era ese momento donde lo viejo no termina de marcharse y lo nuevo no termina de llegar que hacíamos confiábamos en lo que existía confiábamos en lo que iba a llegar nos poníamos utópicos sin los pies en el suelo a esperar que las cosas cambiaran nos resignábamos con las viejas instituciones no en tiempos de crisis solo hay una solución y es recurrir a la gente recurrir al pueblo y decidimos desde que nos pusimos en marcha confiar en la gente y nos dijeron populistas populistas y hemos aprendido a decir si contar con el pueblo ser populista nos da lo mismo ser populistas contamos con el pueblo bienvenido al populismo entonces les hemos regalado demasiadas palabras les hemos regalado al partido de los recortes al partido que expulsa a los jóvenes el que quiere retrotraer los derechos de las mujeres el que nos desahucia el que recorta sanidad en educación le hemos regalado llamarse partido popular que vergüenza es una vergüenza que lleve el adjetivo popular un partido que es un partido de sobresueldos de gente enriquecida de gente que solamente ha recibido apoyo de la gente solamente ha recibido apoyo de la gente haciéndonos creer que realmente tenían interés en nosotros todo lo que está pasando ahora de Bárcenas todo lo que está pasando de las tarjetas viene de la etapa de Aznar no nos equivoquemos ¿quién puso a Blesa? José María Aznar ¿por qué? porque era un gran banquero no, porque eran amigos de Pupitre eso es lo que le llevó a Blesa a ser presidente de Caja Madrid su único valor le dijimos a Pablo Pablo tienes que presentarte a las elecciones ninguno queríamos nos gusta lo que hacemos somos profesores no, vamos a buscar a alguien pero no encontrábamos ¿quién? Pablo tienes que presentarte cónchale bueno, pero nos presentamos solamente si conseguimos 50.000 avales y la gente nos dijo ¿estáis locos? es de conseguir 50.000 avales para una nueva formación anda, locos y pedimos 50.000 avales y nos dimos un mes los conseguimos el doble casi 100.000 en un día y dijimos vamos a confiar vamos a confiar en la gente para hacer el programa estáis locos la gente es imbécil la gente no sabe hacer programas y confiamos en vosotras y vosotros insultan nuestro programa dicen que es irrealizable estamos ya colgando muchos artículos de economistas serios demostrando la viabilidad y sabéis que ocurre con ese programa que hicisteis vosotras y vosotros que hace un par de meses todos los partidos progresistas europeos eligieron a Pablo Iglesias como su representante para presidir el Parlamento Europeo Siriza Dilinque el Frente de Goss el Frente de Izquierda Francés la propia Izquierda Unida dijeron el candidato que presentamos es Pablo Iglesias no haríais tan mal el programa cuando todas las fuerzas progresistas os eligieran a vosotros para presidir el Parlamento Europeo y por último dijimos vamos a confiar en la gente también para que escojáis quien queréis que vaya en las listas estáis locos es que la gente va a escoger al Pato Donald y dijimos pues entré a una botella y el Pato Donald preferimos al Pato Donald que queremos que os diga fijaros que hicimos primarias e hicimos un equipo excelente de gente que es otra manera de hacer política y nos enfrentamos ahora al gran reto el gran reto que es seguir al objetivo que nos marcamos cuando tiramos la piedra en el estanque que era cambiar las reglas del juego de nuestro país era cambiar inventarnos esa nueva dimensión ganar en las generales para cambiar las reglas del juego ese era nuestro objetivo y aparecen elecciones municipales y autonómicas y aparece la necesidad de dotarnos de unas estructuras y decimos que jaleo que complicado que pasa otra vez los expertos van a solventar nuestros problemas si los expertos siempre consiguen dos cosas siempre fijaros en los expertos en economía tres cosas uno equivocarse siempre el otro día estaba en televisión con un economista que decía los de Podemos no entendéis las cosas no entendéis la economía un tipo que dijo en 2007 los que dicen que hay burbujas especulativas son los mentirosos y los ignorantes el tipo que dijo en 2009 hay brotes verdes vigorosos ese es el mismo economista cercano al Partido Socialista que ahora nos dice que no tenemos ni idea de economía pues anda que tú fijaos que queremos cambiar las reglas del juego y las reglas del juego solamente se cambian con la gente no hay otra si le damos a los expertos el poder van a hacer esos tres errores uno equivocarse siempre dos exonerar al pueblo de su decisión porque si deciden los técnicos no decide el pueblo y les decimos oye que la decisión de jubilarnos a los 60 o a los 65 no la tomáis los técnicos la toma el pueblo y cuando tomemos la decisión nosotros le decimos a los técnicos dime cómo se hace esto no lo vas a tomar tú porque viene entonces el tercer problema los técnicos hasta el día de hoy han trabajado para ellos hasta hoy no sabéis la cantidad de decenas de cientos de técnicos y expertos que están diciendo confiamos en Podemos porque sabemos que sois los únicos que vais a hacer lo que realmente planteamos para apoyar al pueblo que no nos digan que no tenemos técnicos porque está buena parte de ellos con nosotros y tenemos un problema tenemos un reto más que un problema tenemos un reto tenemos que dotarnos de unos estatutos para funcionar y los que pusimos en marcha podemos presentamos tres documentos un documento político un documento ético donde planteamos que hace falta para ser de Podemos y un documento organizativo donde entendíamos que tenemos que ser una formación política diferente de las que existen un documento político donde la gente que pusimos en marcha esto nos ofrecíamos a plantear una serie de asuntos para continuar esta pelea documento organizativo insisto para nosotros esencial donde no repitiéramos ni los errores que cometimos durante el 15M que cometimos errores al final no fuimos operativos y los errores que conocemos todos de los partidos políticos donde al final se enredan en delegados y representantes y al final son incapaces de salir de su propio núcleo de su propio círculo cerrado y al final nombran a gente que se parece a los militantes y no a representantes que se parecen a la gente y sabíamos que esto es muy difícil ¿cómo conseguimos ser eficientes y democráticos? y dijimos vamos a hacer una propuesta y que la gente decida tenéis decenas de propuestas discutiéndose ahora mismo dentro de Podemos no hay una ni dos ni tres hay decenas y tenéis la obligación de dejar de delegar la política tenéis la obligación de tomar vuestras propias decisiones hay gente que dice por ejemplo unidad unidad que es una forma de decir oye unidad de todos los partidos políticos porque así me quitáis un problema de la cabeza no tenemos que dejar de delegar la política tenemos que ser mayores tenemos que ser adultos y que no les dé miedo como a los niños que nos cambien el final del cuento sino que seamos nosotras y nosotros quienes reescribamos el cuento en el que queremos vivir y la otra gran decisión que está en el corazón y la cabeza de todos vosotros es que hacíamos en las elecciones municipales y autonómicas y de repente sabíamos porque hemos recorrido todo el estado no hemos estado solamente en Madrid no hemos estado solamente en Tetuán hemos estado en todo el estado en Canarias en Asturias en Galicia en todos los lugares y nos hemos encontrado con que somos una fuerza política que ha crecido mucho muy pronto que de repente las encuestas nos daban que somos la segunda fuerza política o la tercera en muchos lugares y de pronto surgen muchos arribistas que dicen yo de Podemos vamos 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 de acuerdo de un chiste que puse en el libro que escribí sobre la transición un chiste del año 77 donde un tipo le dice un tipo mayor le dice a uno joven pero que me va a decir usted a mi de democracia yo que soy demócrata desde ayer por la tarde pues esto es algo parecido y que me vas a contar a mi de Podemos si soy de Podemos desde hace un par de días y de repente fijaos entendíamos que corríamos el riesgo de que las elecciones municipales no fueran acompasadas con las elecciones en conjunto con las autonómicas y con las generales y nos dimos cuenta de que existía el riesgo de que gente que no es de Podemos se pudiera presentar diciendo que eran de Podemos y presentamos una propuesta de decir vamos a presentarnos claro que nos vamos a presentar pero vamos a presentarnos sin la marca de Podemos para que nos obliguemos en todos los municipios a hablar con más gente a discutir con más gente para que si alguien ha hecho algo que sabemos que ha pasado que es que en asambleas al comienzo había 200 personas las han ido expulsando y se han quedado 10, 15 y dicen que ellos son Podemos desde nuestra perspectiva no Podemos son los 200 que habéis expulsado y sabemos que tenemos por delante la obligación de recuperar a esos 200 y no queremos que esos 10 o esos 15 se conviertan en cargos públicos en nombre de Podemos cuando son enemigos de lo que significa Podemos y de repente nos encontramos con que la decisión nos encontramos con que la decisión no era sencilla porque hay mucha gente deseando votar a Podemos hay gente que está sobre todo los que no los han votado en la encuesta del CIS postelectoral tres veces más gente ha dicho que nos votó de la gente que nos votó y usted ¿y usted qué ha votado? Podemos esto es como los clavos de Cristo que si se juntan todos los clavos de Cristo que hay por ahí en iglesias lo habrían crucificado al pobre 300 veces la gente que se acordó que estuvo en el mayo del 68 o la gente que dijo yo siempre voté a Tierno Galván coño pues si todos los que decid que votasteis a Tierno Galván lo hubierais votado no lo hubiera devorado el Partido Socialista fijaros que hay mucha gente con ganas de votar pero al mismo tiempo tenemos el riesgo en las municipales 8.177 municipios hicimos la propuesta vamos con el nombre de Podemos a las autonómicas porque es un millón de gente mínimo y nos permite abrir el juego y podemos impedir que se nos cuelen caraduras y vamos a fomentar que en los municipios nos presentemos con fórmulas que decidamos nosotros que no se conviertan en marcas blancas de ningún partido que no se nos cuele nadie diciendo es que ahora somos garemos porque no tenemos la fuerza de presentarnos solo no queremos que ningún partido político contamine ninguna fuerza de unidad popular no lo queremos y no lo vamos a hacer no lo vamos a hacer queremos montar organizaciones somos Madrid ganemos Madrid si realmente construimos una cosa donde todas y todos nos encontremos en esa unidad que queremos construir pero insistimos no lo tenemos al 100% claro hemos hecho una apuesta creemos que es lo correcto pero os hemos entregado a vosotras y vosotros la decisión aquí no hay un sanedrín aquí no hay una cúpula aquí no hay un grupito que toman las decisiones tenemos nuestras propuestas los que pusimos en marcha Podemos tenemos nuestra idea de cómo deben venir las cosas pero esto no funciona en modo alguno si no es con vosotras y vosotros aquí o cambiamos el sentido común o no vamos a ningún lado lo hemos dicho durante la campaña si nos vais a votar para que os demos lo que ya nos da ni el PSOE ni el PP no nos votéis porque vais a sentiros defraudados al día siguiente ahora bien si estáis dispuestos además de votar a estar peleando al día siguiente a reuniros en las plazas a pelear en los puestos de trabajo a participar en las mareas podemos ser vuestro sitio entonces sí que podemos ser vuestro sitio vais a tomar la decisión vosotras y vosotros la decisión de qué equipo queréis que dirija esta formación política cuáles son las reglas éticas que exigimos para formar parte de esta formación y cómo queréis que nos organicemos hemos dicho siempre yo lo he dicho muchas veces que yo me siento un pesimista esperanzado pesimista porque soy consciente de que luchamos contra enemigos muy poderosos luchamos contra los partidos políticos luchamos contra los medios de comunicación luchamos contra la diplomacia luchamos contra los bancos luchamos contra la jerarquía de la iglesia luchamos contra la capacidad que tienen de inyectarnos miedo pero soy un pesimista esperanzado soy esperanzado en primer lugar porque si no tuviéramos esperanza ya nos habríamos derrotado a nosotros mismos la dignidad y la decencia tienen la misma raíz en el lenguaje indoeuropeo que es DEC que es el diálogo que uno tiene consigo mismo la decencia y la dignidad es eso que no te pueden quitar ni en un campo de concentración ni estando parado de larga duración incluso estando en la situación tan jodida que estáis muchas de las personas que estáis aquí la dignidad es ese diálogo de quien no se humilla ni se deja humillar pesimistas esperanzados porque notamos que estamos creciendo que cada vez hay más gente que está habitando esta ilusión que sabíamos que estaba ahí y que la estamos construyendo esperanzados por algo que yo escuché en América Latina somos mayoría somos alegría y por algo fijaos que forma parte también de esta lucha y que yo la identifico y que tiene que ver con nuestra propia memoria y con la dignidad elecciones de 1931 un cacique como los Fabra como los Puyol como la Esperanza Aguirre como Aznar con sus redes clientelares siempre amenazando siempre queriéndonos comprar en estas elecciones de 1931 un cacique quiere comprar el voto de unos jornaleros y le está dando unos duros y uno de ellos le tira el dinero y le dice en mi hambre manda yo esos podemos en nuestra dignidad mandamos nosotros adelante compañeras y compañeros si se puede 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 si miráis hoy el diario público sale una foto mía con Anguita anoche en Córdoba vengo directamente de Córdoba aquí o sea que anoche dormí en Córdoba y hablé mucho con Julio a Julio lo respetamos mucho a Julio le tenemos un profundo respeto es un político que nadie puede decir que haya metido la mano en la caja nadie puede decir que puede haberse equivocado en algunas cosas pero nadie le puede decir que haya sido un sinvergüenza que haya hecho ningún tipo de comportamiento punible ni siquiera ilegítimo anoche cuando nos hacían la foto él se dejó hacer la foto él decía Julio esta foto va a hacer ruido no importa adelante ¿por qué? porque fijaos yo durante mucho tiempo durante casi dos años estuve yo he militado durante muchos años en Izquierda Unida lo dejé porque entendí que que no podía hacer nada de lo que quería hacer y había muchas cosas que no con las cuales yo no podía comulgar salió el 15M me metí de lleno en el 15M después salió el Frente Cívico de Julianguita donde se planteaba que debiéramos acordar una serie de puntos básicos para que sumáramos la mayoría popular es decir no ver en qué estábamos separados para romper de una vez con el Frente Judaico de Liberación y el Frente de Liberación judaica romper con esa fragmentación siempre que hemos tenido y poder juntarnos gente que compartimos muchas cosas otras seguramente no pero ¿por qué vamos a separarnos por lo que no compartimos cuando las cosas sustanciales que son las que se van a traducir en bienestar concreto de la gente ya podrían ayudar a que fuéramos acompañados unos de otros bueno el Frente Cívico también al final entendíamos que había que dar un salto a Podemos y esa ha sido la proyección y anoche le decía a Julio que para mí el legado de lo que significaba lo que quiso hacer Julio Anguita fijaos que fue el primero que dijo no vale electoralmente el Partido Comunista hay que ir a una cosa más grande y se montó en Andalucía convocatoria por Andalucía que era una cosa amplia donde no se pedían igualmente carnets luego se puso en marcha Izquierda Unida a recordar lo que fue inicialmente era un sitio donde había gente de todos tipos pero al final fue cayendo rehén de la lógica yo le decía a Julio Julio yo siento que tu legado es tan Podemos y él me decía ¿qué me vas a contar a mí? ¿qué me vas a contar a mí? yo soy de la opinión cuando nos han dicho esta pregunta de si tenemos que ir o no con Izquierda Unida yo siempre he dicho tres o cuatro cosas que las mantengo una que es cierto que la dirigencia de Izquierda Unida hace unos meses nos dijo que eso de Podemos ¿qué es? eso son los de Obama primarias ¿qué es eso de primarias aquí? eso de primarias no tiene que ver con nosotros nosotros somos una fuerza política seria nos dijeron muchos dirigentes muchas veces dando por sentado que nosotros no éramos serios la pregunta es ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado para que hayan cambiado tanto de opinión en tan poco tiempo? yo digo que somos una fábrica de amor porque nunca han querido tanto a mi amigo Alberto Garzón en Izquierda Unida por tanto se crea Podemos y la gente empieza a amarse allá donde ayer no se amaban más allá de la broma he dicho siempre que cuando los alquimistas transmutan los metales no nobles en metales nobles en oro cuando transmutan el plomo en oro para poder hacer esa transmutación antes tienen que transmutar su alma y para transmutar el alma necesitan ayuno y oración y yo he dicho muchas veces que creo que Izquierda Unida necesita un poco de ayuno y un poquito de oración porque si no no me resulta creíble algún tipo de comportamiento tengo buena parte tengo buena parte de mis amigos de la política una parte importante de mis amigos de la política están en Izquierda Unida he experimentado antes de que surgiera Podemos he experimentado que allá donde no estaba Izquierda Unida era un merial y no soy de los que opinan que Izquierda Unida es igual que los demás porque no es verdad yo he dicho muchas veces que hay una parte de Izquierda Unida que se hizo régimen ahí está Moral Santín ahí está Rubén Cruz ahí está gente que es que era la dirección la dirección de Madrid y hay mucha gente que eso lo ha vivido aquí lo hemos vivido aquí en nuestros barrios en pueblos y hay mucha gente que no entiende que si queremos realmente cambiar todo tengamos que ir juntos con una fuerza política que identifican como problemática la decisión la vamos a tener que tomar entre todos como siempre vamos a tener que ser nosotras y nosotros en Madrid los que decidamos qué hacemos que tomemos una decisión conjunta y seamos coherentes al respecto que veamos si es verdad que hay una asunción de los elementos que planteamos en Podemos pero que sean de verdad que no te digan como Recaredo es que ahora ya soy católico oye pero si ayer no lo eras no lo puedes que he cambiado y ahora me interesa ser católico no pues creemos que ese tipo de cuestiones no van a funcionar estamos a favor de la unidad popular y hemos dicho mil veces que no estamos a favor de las sopas de siglas no se va a sentar nadie que mande en Podemos con nadie que mande en ningún partido político a tomar ningún tipo de acuerdo eso está clarísimo clarísimo hemos ido a muy pocas reuniones a escuchar y prácticamente nunca hemos hablado cuando hemos ido a reuniones con partidos hemos ido a escuchar también por una cuestión de cortesía pero si alguien piensa que ha pactado no porque sabéis que ocurre que es que entonces no funcionarían las cosas es que dos más dos no son cuatro siempre y por tanto si vosotros que sois los que tenéis que impulsar hacer las campañas electorales pegar los carteles hablar con los vecinos mover esto no os lo creéis qué demonios estamos haciendo no tiene sentido por tanto es una discusión que tenemos pendiente y que tenemos que aclarar porque es cierto que con otras formaciones políticas no hay problemas nadie plantea problemas con llegar a unos acuerdos conjuntos de primarias no de cúpulas pero compartir espacios con ECUO con el partido X con movimientos sociales o sea los problemas están surgiendo donde están surgiendo y no vamos a hacer como el avestruz de esconder la cabeza debajo del ala a ver si no viéndolo los problemas desaparecen pero insisto no seamos injustos y esto que estoy diciendo es duro o sea yo dije en una declaración que no íbamos a ser la UCI de ninguna formación política del régimen del 78 y mucha gente se enfadó sigo pensando lo mismo pero no ni por asomo ni por asomo pienso que sean igual los militantes y los votantes de Izquierda Unida de los del resto de los partidos no lo son los militantes y los votantes del PSOE respecto de su dirigencia lo van a ser los de Izquierda Unida vamos a hacer una fuerza política diferente ¿sabéis por qué? no porque seamos estupendos y seamos mejores sino porque hemos establecido cuatro requisitos para impedir este tipo de cuestiones primero se han terminado las biografías políticas no te vas a ir a dedicar a la política 30 años porque eso ya no va a ser así en nuestro planteamiento tienes que tener tu profesión te dedicas ocho años si te apetece y te lo pide el cuerpo o quieres hacer ese servicio y luego regresas a tu trabajo pues claro regresas a tu trabajo como siempre segundo elemento radical radicales en contra de las puertas giratorias radicales pero esto no es nominal ni verbal que cada vez que hablamos con la gente del PSOE dice en el nuevo PSOE estamos en contra de las puertas giratorias coño pues ya echad a González a Salgado a Solves echad a los cientos que tenéis que han estado en el gobierno y están ahora en empresas a las cuales favorecisteis cuando estabais en el gobierno y si no lo hacéis dejad de mentirnos porque ya nos creemos tercer elemento limitación de sueldos nadie va a venir a forrarse a la política por tanto eso nos va a ayudar a que tengamos ahí una posibilidad cuando eso esté más consolidado de evitar que nos vengan gente a decir yo estoy aquí para forrarme y una cuarta esencial una cuarta esencial revocatorio de mandatos si elegís a alguien elegimos a alguien y ese alguien no cumple aquello para lo cual entendemos que ha sido elegida esa persona tenemos que echarla esa persona ya no nos representa ¿qué es eso de que se presente el presidente del gobierno con un programa haga todo lo contrario y diga sí sé que he incumplido el programa pero he hecho lo que tenía que hacer pues dínoslo a los españoles lo votamos y si nos parece bien te volveremos a votar y si no te mandamos para tu casa claro fijaos que fijaos que este planteamiento tiene mucho que ver con con lo que se llama populismo porque populismo es simplemente no asumir unas instituciones que es que nos hacen daño a la democracia es que la constitución nuestra que tiene cosas maravillosas tiene barbaridades barbaridades y que están sirviendo por ejemplo a que haya un choque de trenes con una enorme cortina de humo entre Artur Mas y Rajoy donde de repente hay un reto que tendríamos que enfrentar desde otra dimensión y no lo estamos haciendo porque les interesa tanto a Mas como a Rajoy que parezca que se va a romper el mundo antes de hablar de los recortes que los dos han hecho en sanidad de los recortes que los dos han hecho en educación del cierre de urgencias del cierre de camas hospitalarias del robo inmobiliario del cobro corrupto de comisiones donde han sido iguales Mas y Rajoy así que no nos vengáis con rollos de que os estéis peleando hay toda una discusión que ya no la vamos a tener porque es muy tarde pero solamente os digo una cosa algo que me ha emocionado durante la campaña electoral es gente que me ha mandado correos diciendo si España en Cataluña en el País Vasco en Baleares gente diciendo si España es Podemos yo no me quiero ir de España pero eso implica eso implica fijaos que tenemos que ser federalistas de verdad sinceros si tu pareja ha dejado de quererte ¿qué quieres? que te quiera a golpes tendrás que dejarle que hable tendrás que dejarle que opine y si no se irá definitivamente por eso estamos radicalmente a favor del derecho a decidir porque es que si no se van a ir porque están encontrando enfrente un muro y queremos que decidan para que no se vayan fijaos que esa es la idea central no porque queramos que se vayan sino para que no se vayan no queremos tampoco que haya un proceso constituyente solo de Cataluña queremos un proceso constituyente de todo el Estado para que por vez primera tengamos la madurez de discutir este tipo de asuntos del tema económico os remito a un artículo que he colgado en mi Facebook de Mac de Economistas contra la Crisis que disecciona nuestro programa electoral y fijaos que era el programa para las europeas pero incluso ahí se demuestra que hay dinero para las cosas que hemos planteado y por supuesto si dejan de robar si devuelven lo robado si terminamos con el fraude fiscal si los ricos pagan impuestos si dejamos de rescatar a los bancos y este tipo de cuestiones pues claro que hay dinero pues claro que hay dinero para muchas cosas conceptos esenciales de la asamblea para mi la asamblea de Podemos en términos organizativos tiene que garantizar dos cosas tiene que garantizar esa politización de la que fue capaz el 15M tiene que ser capaz de poner en marcha procesos de deliberación de discusión que nos vuelvan a devolver la confianza en la política pero al mismo tiempo tenemos que ser capaces de tener la capacidad ejecutiva como para disputar el poder a los grandes partidos tenemos que tener la capacidad de respuesta sobre todo en un ámbito electoral que tenemos ahora ya en el próximo año y medio y que no repita los errores que cometimos durante el 15M lo he dicho al comienzo no somos el 15M hemos dado un salto nos presentamos a las elecciones por tanto yo entiendo que haya gente que quiera hacer de Podemos el 15M no somos el 15M nos presentamos a las elecciones y hemos dicho desde el primer día no salimos a empatar ni a que nos metan pocos goles hemos creado Podemos para ganar el partido y eso es lo que les asusta que no queremos migajas que no queremos el 10% que queremos gobernar este país y esa es la mentalidad que queremos tener en Podemos ¿cómo se consigue esa tensión entre la condición ejecutiva y la condición deliberativa? se nos han ocurrido varias cosas primera muy importante para nosotros los círculos de Podemos no pueden ser las asambleas tradicionales de los partidos políticos tiene que ser otra cosa ¿por qué? porque las asambleas de los partidos políticos se rompen siempre eligiendo a los delegados que van a ir a órganos superiores y al final tú vas a una reunión de una asamblea de un partido y lo que te encuentras siempre invariablemente son familias peleadas entre ellos donde tu principal enemigo no es el de otro partido sino el de tu partido que está en una familia diferente a la tuya eso no tenemos ningún interés en que se repita queremos que la gente vaya a los círculos a hacer política con mayúsculas no hacer política de partido que vaya a los círculos a plantear los problemas de Tetuán que vaya al círculo a encontrarse qué ocurre con los comedores populares cómo podemos ayudar a la gente que tiene dificultades de algún tipo cómo podemos debatir alguna política pública para el barrio para Madrid o para Europa tienen que ser espacios de esa discusión no espacios donde tú votes ¿por qué? porque si en España hay ahora mismo mil círculos imaginaos que si los mil círculos tuvieran autonomía para todo autonomía para decidir si se presentan cómo se presentan y con quién se presentan si tuvieran autonomía para decidir sus delegados de sus cosas si tuvieran autonomía para tomar las decisiones de lo que fuera esto no sería una formación política esto sería otra cosa sería otra cosa nosotros hemos planteado que necesitamos tener un elemento común que nos permita saber que somos de Podemos en todos lados y por eso hemos planteado que los círculos no tienen que ser los que voten a delegados que a su vez van a nombrar a delegados que nombran a otros delegados hemos decidido que quien va a nombrar a los cargos es la gente no los que tienen más tiempo para estar en la política no los que vienen de militancia política que nos cuesta menos trabajo estar en las asambleas no la gente que tiene más tiempo porque no cuida de la familia porque tiene trabajo o porque no tiene trabajo por las razones que sean y al final resulta que los que tienen más tiempo o más interés mandan más que el conjunto de la gente estamos haciendo una élite burocrática que son los que van a los círculos no si vas a los círculos que sea porque quieres colaborar con el proyecto no porque estés buscando una recompensa en forma de un cargo de delegado para la burocracia interna porque al final cuando nombran los burócratas de los partidos te salen burócratas en la representación y si no buscas una mentira como es esta operación de chapa y pintura de Pedro Sánchez que son los delegados votando a uno que les parece que se parece a la gente pero que no es verdad pero si ha votado en la asamblea como consejero de Caja Madrid ha votado tres veces a favor de las preferentes si es un burócrata del partido que ahora le han lavado un poco la cara con quien se hizo la foto ayer pues con con la responsable de construcciones y contratas con una un día habla en contra del IBEX 35 y al rato se reúne con el IBEX 35 porque no son de verdad están intentando respirar y mantener la cabeza debajo del agua no pueden porque los partidos terminan eligiendo siempre con esta formación de delegados terminan eligiendo siempre la gente que se parece a los burócratas del partido y no a la gente segundo elemento muy importante creemos que no puede haber seis el nombre no nos gusta secretario coordinador lo habíamos llamado portavoz pero es un mal nombre porque dice ah es que solo va a hablar él nosotros queremos que el portavoz el coordinador de Podemos sea Pablo Iglesias porque claro le llamas portavoz y dice oye va a hablar solo él no vamos a buscar otro nombre secretario general es horroroso coordinador he ido a transformaciones políticas busquemos el nombre lo que tenemos claro nosotros es que no queremos que haya cuatro no puede haber cuatro es una fragmentación a la hora de tomar decisiones a la hora de representar el proyecto caeríamos en una fragmentación que no tenemos no tenemos interés y el tercer elemento central de la organización de Podemos es que todas las decisiones el 100% el 100% de las decisiones importantes la gente va a poder votarlas va a ser muy fácil que un grupo de círculos un porcentaje de los inscritos puedan someter al conjunto al conjunto de todos nosotros incluso más allá de nosotros las decisiones que entienda que son relevantes no podemos cometer otra vez el error de que el partido sustituya a la sociedad el comité central sustituya al partido y el secretario general sustituya al comité central por tanto hemos establecido que las decisiones importantes siempre fiscalizadas por gente elegida por vosotros y en segundo lugar que siempre tengamos la llave de que si hay una decisión que entendemos que compete hacia donde queremos que vaya Podemos que tengáis vosotros siempre la herramienta para que se pueda someter a votación hacia donde queremos queremos ir y lo último han intentado hacer de la asamblea de Podemos una confrontación típica entre partidos hacer ver que estamos peleados entre nosotros no claro que a veces discutimos fuerte pues claro a veces tenemos proyectos diferentes es verdad hay gente en Podemos que tenemos un proyecto de donde quiere ir y hay gente que tiene otro proyecto en la cabeza de hacia donde quiere ir Podemos claro a veces discutimos y nos acaloramos claro pero eso implica que estamos enfadados de que nos vamos a pelear de que son mis enemigos ni por asomo de hecho ¿qué se está haciendo ahora mismo? transaccionando muchísimo los documentos están transaccionando lo que me plantea el compañero no estoy seguro ahora mismo si se tienen que votar los tres documentos conjuntos o no me suena me suena que ha habido una transacción que no va a ser así me suena pero en cualquier caso sí que es importante que tengamos en cuenta una cosa el hecho de que los tres documentos vayan juntos es porque tiene que haber una coherencia entre la dirección de Podemos los elementos éticos los fines políticos y la estructura organizativa que eso implica fijaos que quien haga propuestas también tiene que brindarnos la capacidad también de conducir esta formación política y esto es importante porque es que si no estamos disparando con pólvora del rey y yo creo que el nivel de discusión que ha habido ha sido espectacular la cantidad de gente que ha debatido la cantidad de propuestas de documentos y el hecho de que ahora está habiendo muchas transacciones es genial es complicado la democracia es complicada la democracia es complicada pero se está en ello y yo creo que vamos a salir de esta asamblea no con vencedores y vencidos como dice el compañero sino mucho más comprometidos porque vamos a sentir como nuestro el resultado final de ser elegido el secretario general coño la dio con camisa blanca y corbata roja que es como presentamos la tuerca y yo puse un tweet diciendo Pedro Sánchez ya se viste como Pablo Iglesias ¿será que porque ahora nosotros tenemos que gobernar él quiere presentar la tuerca? arrogante monedero eres un chulo podemos estar muy bien pero tú eres un chulo bueno los del círculo de Chamberlain ya lo han planteado sindical mirad ahora mismo nos viene grande hay muchísimas peticiones al respecto de que hagamos algo somos conscientes fijados de que en las cúpulas en las dirigencias de los sindicatos hay muchos problemas no confundamos tampoco la militancia los afiliados a comisiones obreras con su dirigencia no es lo mismo ni por asomo pero sí que es verdad que uno se muere de vergüenza se muere de vergüenza cuando ve tantos dirigentes de comisiones obreras y del OGT en el tema de las tarjetas de ayer es que es es que es como cuando alguien se disfraza ¿no? con el con el uniforme del enemigo y se infiltra en sus filas eso la convención de Ginebra autoriza la ejecución inmediata ¿no? entonces esto es algo similar ¿no? se presentan en nombre para representar a la gente de abajo para ser un contrapoder y resulta que son igual que ellos idénticos negocian lo mismo se reparten las mismas prebendas y demás yo creo que vamos a tener que pensar algo al respecto pero pero muy pronto ¿no? yo estoy loco coño había dicho que no lo iba a decir nunca pero lo voy a decir yo estoy loco porque montemos un sindicato en el corte inglés qué susto porque todos sabemos todos sabemos que quien no se afilia al sindicato del propio corte inglés no prospera te lo dicen los trabajadores no te obligan pero si te afilias a otro fuera y si no te afilias no vas a prosperar en la empresa y fijaos el otro día que tuve que ir a comprar una cosa y terminé en el corte inglés ahí de la castellana recorrí antes seis tiendas hice una reflexión de de que cuando no tienes tiendas pequeñas para comprar cerca terminas en los grandes centros comerciales ¿no? y es que es muy importante que tengamos ese tejido que es el que realmente genera empleo ¿no? bueno terminé allí y de repente me reconoció el señor allí y empezó a decirme si apoyáis que no se abra los domingos va a votaros vamos el 95% de los trabajadores de corte inglés yo le decía mira es que me lo creo profundamente o sea estoy convencido de que el Partido Popular apoya constantemente a las grandes superficies y luego habla de la familia ¿cómo demonios vas a conciliar tu vida familiar si te obligan a trabajar los domingos? cada vez que abre un gran centro comercial ¿cuántos centros pequeños tienen que cerrar? ¿cómo te rompen la vida porque estén abiertas las tiendas? ¿tanta necesidad tenemos de comprar los domingos? yo creo que no lo discutiremos pero lo que no vamos a hacer recibir es ninguna presión ni del corte inglés ni de Carrefour ni de ningún gran centro comercial porque nosotros confiamos profundamente en el pequeño y mediano comercio y es donde vamos a realizar nuestra apuesta absolutamente claro en la pregunta concreta Podemos no se va a equiparar políticamente con ningún sindicato en concreto es decir de momento eso en todo caso lo tendremos que discutir pero yo creo que no sería honesto decir este sindicato está más cerca de nosotros este está más lejos aquí nos sentimos mejor es una discusión que tendremos que hacer que tendremos que tomar más adelante lo que sí que está claro es que compartimos y una parte de los sindicatos se han hecho régimen es que basta ver hoy el periódico venía viendo en el tren el periódico la foto de los de las tarjetas y dices coño o sea cuando ves los cuatro de IU los no sé ocho diez de UGT los otros tantos de comisiones obreras que está la patronal yo lo entiendo que esté Rato lo entiendo que esté Blesa lo entiendo que esté el PSOE también lo puedo hasta entender que esté el Partido Popular me parece de cajón que no recordáis la pelea por colocar a Blesa en Caja Madrid pues claro yo lo entiendo porque están en política para forrarse pero que esté gente que dice que representa a los trabajadores que estés tú para representar los intereses de los trabajadores y tengas una tarjeta en negro coño coño no puede ser ¿el capitalismo te vende la soga con la que te ahorca? pues claro pues claro de siempre de siempre lo que pasa es que el capitalismo no se abole por decreto tú no dices mañana queda abolido el capitalismo porque eso nadie ni entiende qué demonios significa la discusión es muy larga mucha gente está en contra no del sistema sino de los excesos del sistema mucha gente que no ha entrado y sobre todo hay que entender algo que creo que es muy relevante que no vamos a contar la hora que tenemos que irnos pero fijaos con la caída del muro de Berlín y la desaparición de la Unión Soviética en 1991 las alternativas al sistema capitalista están por inventar están por inventar ya no es tan sencillo decir y vamos a nacionalizar los medios de producción pues no qué pasa vamos a nacionalizar las peluquerías y vamos a nacionalizar los talleres de chapa y pintura y vamos a nacionalizar la tierra cuando todos los países que lo han hecho han fracasado porque el Estado no sabe gestionar la tierra no lo que sí que parece claro es que tenemos que recuperar los bienes comunes y dejar de someter al albur del mercado a la suerte del mercado cosas que tenemos que tener porque somos ciudadanos el agua no puede ser una mercancía la energía no puede ser una mercancía el dinero no puede ser una mercancía la que más dinero da no tiene sentido que salvemos bancos con nuestro dinero que esos bancos tengan pisos vacíos y haya ciudadanos y ciudadanas que no tengan vivienda no puede ser es un disparate no puede ser que el Banco Central preste dinero a un banco al 1% y el banco se lo preste al Estado al 3% ¿estamos locos o qué? por tanto la idea de una banca pública parece bastante sensata la idea de que tenemos que impulsar las energías renovables es sensato ¿sabéis cuánta energía proveniente de renovables consumimos la noche de Nochebuena? casi el 50% de la energía que consumimos tanto en Nochebuena como en Nochevieja el 50% era de energías renovables ¿qué demonios hemos hecho frenando todo el desarrollo en renovables? pues escuchar a los mandatos de los que te mandan y te tienen en nómina claro ¿dónde trabaja el consejero de Gas Natural? pues en Gas Natural Felipe González ¿dónde trabaja el consejero de Endesa? pues en Endesa José María Aznar ¿qué van a fallar? ¿a favor de nosotros? pues no es decir es lo que decíamos de las puertas de las puertas giratorias y lo mismo ocurre con lo que decía el compañero de la vivienda le están vendiendo vivienda de protección oficial a fondos buitres claro y los fondos buitres después como tienen galpones llenos de dinero porque en todos estos años el dinero que no nos están pagando los trabajadores solo están embolsando ellos y no saben qué hacer compras están dispuestos a comprar leía el otro día están dispuestos a comprar el juicio de Rumasa si es que no les importa esperar 20 años porque no saben qué hacer con el dinero si es que les da lo mismo y resulta que en 20 años hay un juez loco hay un como ha ocurrido en el caso de Argentina hay un agujerito se te cuelan y te doblan el brazo a todo un país como le está pasando a Argentina que toma una decisión democrática firme y resulta los fondos buitres son el cuarto Reich tenemos que entenderlo son el cuarto imperio y o lo entendemos o va a ocurrir lo que nos ocurrió con el tercer imperio para cerraros diría lo que siempre digo porque siempre digo lo mismo fijaos cuando uno deja de delegar la política cuando uno empieza a entender que en el encuentro con los demás hay muchas satisfacciones uno empieza a encontrar muchas convicciones empieza a encontrar mucho sentido incluso a la vida nos han intentado convencer de que de que estamos solos de que somos egoístas de que esto es una lucha de todos contra todos de que tenemos que ser empresarios de nosotros mismos nos han repetido hija no te signifiques hijo no te signifiques han querido que nos convirtamos en insignificantes nos amenazan nos multan y sin embargo fijaos cada vez que nos encontramos es que es una fiesta porque cada vez que nos encontramos nos crecen las convicciones y como decía Bertolt Brecht los pueblos que tienen convicciones son los pueblos que tienen esperanza si se puede compañeros y compañeras adelante gracias aplausos 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 aplausos